Oribe jugara de 9, al momento de la elaboración descendiera y en el descenso de él, Javier jugando de 11 o de extremo izquierdo, pasara a la posición de 9, jugar 2 por el carril central, afectar la defensa de 3 de ellos que siempre le dan énfasis y la pasada de lateral a la posición de Javier. Vamos a dejar correr la imagen porque este simplemente es una referencia para ver dónde...